listos para comer verdad buenos días buenas tardes buenas noches como dice donde quiera que estén viendo o que vayan a ver este vídeo buenas tardes buenas noches ya unos unos recalentados de carnitas ya le puse su aceitito voy a echar poquita agüita para que aflojen antes que todo después en el tiradero pero me acabo de lavarse las manos ya me la había lavado pero como agarré la grasa de vuelta la higiene ante todo y los trastes siempre salen trastecitos y mi niño quiere mandar saludos para quien vea este vídeo y para saludos para maría mendoza y a todos y suscríbanse y a todos que están viendo este vídeo maría mendoza y su familia gracias por gracias por suscribirse y comentar gracias gracias y saludos un saludo paladán y salinas su familia miguel y familia a la señora esta como se llama angélica el señor marcos valle y para mi camarada y seguías cazador 719 para que lo sigan gracias por su apoyo sigan este canal tiene buen contenido que sería el que le gusta el cacería y gracias por su apoyo de gracias por su apoyo publicando nuestros vídeos y este ayudarnos con nuestro canal ayudar con su canal que está en colorado él ya tengo tiempo siguiendo al amigo vagante no se nos olvida su amistad ahí estamos tocayo aunque a lo mejor no lo ve verdad pero como quiera aquí le mandamos los saludos a todos a todos a todos los que están bien los que van a ver este vídeo y para para todos este aquí estamos y pues ahí andamos un poquito de unos chiquitos miren gracias a los nuevos suscriptores gracias por su apoyo vamos para arriba esperamos en dios que pues no 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 es para hacer una ganancia verdad pero para ser amigos más que nada así es que nos conozcan un poco de lo que hacemos en los días estos que estamos de vacaciones y seguimos de vacaciones ni vacaciones así no engorda y pues aquí estamos y pues trastecito siempre va a ver y pues allá estáñado limpios ahorita los voy a recoger y los jitomatitos y comemos y comemos y comemos y no hay chance de que se lo baje la comida para lavar los trastecitos y pues ya ahorita vamos a comer unas carnitas y a ver qué más y pues todavía están ahí las guayabas para hacer una agüita de guayaba todavía están las guayabitas y a ver si ahorita le damos una molidita entonces vamos a hacer una unos jitomatitos con su limón y su cebolla disculpen no somos perfectos verdad estamos nada más empezando a hacer videitos y pues echando de ganas y pues más que nada de mostrar mostrarles pues un poquito de nosotros y al cuerpo nada más hay que echarle de vez en cuando también verduras no nada más pura carne el cuerpo requiere comer verduras de vez en cuando una verdurita así es y pues ahí estamos estamos que les gusten los vídeos así es y vamos a lavar los trastecitos de ocios regresamos ahorita aquí está un jitomatito que se le antojó a mi esposo cebollita y jitomatito con chiles verdad chiles serrano chiles serrano le eché unos unos rojitos sí para que creo que pica que amarre para que amarre para que pique para que pique para que pique más o menos no dan dulcesitos no no tiene sabor los chiles de vinagre pues que no faltan para las carnitas ahora se me antojó hacer esto porque te gusta mucho el jitomate me gusta mucho el jitomate con así con cebolla y limón ya está lista ya están las carnitas también ya nada más para calentar tortilla y ya está lista mire ya ven calientitas los cueritos los costillitas todo bien delicioso pues ya calentar tortillas nada más ¿de cuál de las dos? las amarillas voy a calentar ¿y tú hijo? ¿ya comiste? ya pues no salieron de la escuela ¿verdad? ya van llegando a la escuela ¿ya tienes tarea? no ¿no tienes tarea hoy? seguro saludos a Juanita a la de Margarito saludos a Juanita y Margarito y dices si van a ver este video que van a ver este video y que sigan suscribiéndose ¿y a quién más le ibas a decir? María Mendoza y a el tío Marcos y a su esposa ¿tú y un tío? ¿te van a dar saludos? ¿no? Alex Cortés Alex Cortés que está por ahí su esposa ¿cómo se llama? ¿su esposa? Ángela si están por ahí, saludos todavía no saben verdad pero si están por ahí a Valeria, a Valeria a quien? a Valeria que haces? vas a trapear o que? vamos a trapear también, verdad? estoy para atrás por un hecho ¿Quieres mandarle saludos a alguien? saludos para mi amigo Mateo y saludos para todos que van a mirarnos en este video saludos a abogante mi chocal y a su esposa y a sus niños a Alejandra y toda su familia si no lo ven como quiera les mandamos saludos y que denle un like y suscribanse y que se vengan para acá para ir al rio al rio de cambio así es saludos para Olga Olga y su esposo Zamorano se vengan también verdad? está borrando a Don y a Don Tony y a toda su familia también que se vengan que se vengan así es a ver que hacemos por acá verdad? ir un rato al rio porque el viernes va a estar a noventa y algo va a estar caliente y el sábado todavía no se pero ahí estamos verdad? y que le vas a decir? que le den un like y suscríbanse a este canal ok ahí les vamos a poner poquito de todo verdad? ya después vamos a grabar también a ti que bailas diles que bailas te gusta bailar verdad? te gusta bailar papá? cantar? ok ya luego vamos a grabar un video verdad? que cantas? si? verdad que si? aunque a lo mejor a muchas personas no les gusta tu música pero a muchas que si les puede gustar a mi me gusta mucho cantar las canciones de Santa Fe clan verdad? ya luego les vamos a subir un video donde cantas una cancioncita verdad que si? a ver si les gusta ok? jejejeje bueno amigos aquí estamos y pues saludos para todos todas las personitas que se están suscribiendo este a este canalito saludos para todas 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 las que han dejado sus bonitos comentarios este pues es bonito es bonito este oír bonitos comentarios y que nos están apoyando gracias soy con un suscriptor de Ategas contacto por 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 gracias a esa persona por estar ahí conectados gracias por apoyarnos y se les agradece porque pues si sin ustedes los que ven estos videos pues uno no no es nada y pues nos ayuda a nosotros también a salir del como del estrés este cositas así verdad? este y pues para todos los que están poniendo sus comentarios bonitos y pues también hay personitas que ponen sus comentarios feos pero pues ni modo le echamos le echamos ganas y este y ahí estamos como quiera bendiciones para todas las personas también que ponen sus malos comentarios igual este respeto para respetar respetar y pues echándole ganas echándole ganas este como quiera verdad? y se les agradece como quiera a todas a todos a todos todos saludos para todas las personitas para la amiga Roxana amiga Roxana amigo Ramiro Ramiro ahm como se llama la otra ahm doña Camerina Camerina su esposo esposo aunque ellos todavía a lo mejor no tienen este ahm canalito pero les mandamos saludos a todos a la tía Fabi su esposo a todos gracias por sus jitomatitos todavía mire ahí los andamos acabando aquí ya 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 ángel este ya picó unos mire con su cebollita y su jitomatito gracias tía Fabi su esposo por los pepinos los chiles también le echó chilito de ese verdad? si si así es gracias muchas gracias para todos pues ahí estamos ahm a ver si más al ratito ponemos otra cosita si bye porque voy a ayudar a calentar tortillas porque ya mi mi Hany ya está calentando por acá tortillas ya están ya están y no es que lo deje hacer todo pero te gusta veamos hacerlo si tenemos que cocinar ayudarnos entre los dos ayudar a cocinar este a veces yo hago el lazo porque le gusta y pues ahí estamos son unas tortillitas amarillas de maíz amarillo maíz amarillo es lo que estamos aquí calentando ahorita para comer no muchas porque estoy a dieta ok gracias gracias y provecho para los que van a comer así es porque ya es hora para los que ya comieron igualmente ya es hora de comer nuestro alimento así es adiós bye bye adiós gracias 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 gracias